Géminis, Géminis, esta semana te vas a ver un poco envidioso, esta semana no vas a querer compartir tus éxitos, esta semana no vas a querer que te quiten lo que es tuyo, esta semana vas a querer defender que no vas a permitir que te quiten o te despojen de tus ideas, de tus proyectos y de tu vida material. Esta semana no compartes, esta semana no regalas, esta semana estás un poco indispuesto, esta semana de repente te puede dar el ataque y sentir que si alguien te hace enojar estás a punto de explotar, así que fluye, relájate. ¿Sabes qué? Es importante que hagas alguna meditación, evita vestirte de color rojo para que esto no suceda y enciende incienso de patchouli para que todas las cosas empiecen a mejorar para ti y Géminis, el universo te dice, estás en un cambio, estás en una transición, estás soltando el pasado, eso te puede tener de muy mal humor, pero ¿sabes qué? El cambio realmente es bueno para ti, fluye, relájate, vibra, deja de quejarte de todo, por favor Géminis, porque estás en un momento que vas a hacer un cambio, que si tú te lo permites va a ser muy generoso para ti.